Mirad, mirad, estamos en las Islas Cie, vamos, un paraje natural, que yo no sé si es un paraje natural realmente, porque aquí hay más pinos plantados, me acabo lo mal que en un pinar, y mirad, andan a la fresa los peces yo creo, porque está eso lleno, pero llenísimo de peces, y no es normal que estén ahí, cuando andan a la fresa andan desobando, es decir, ponen las huevas y se ponen en aguas más calientes, con poca profundidad. Para que se formen las larvas, están chulos, chulos, y mirad, y para ahí está lleno de cangrejos, a ver, bajo, si yo puedo bajar, mirad, aquí hay cinco cangrejos, pero llenísimo de cangrejos, parece chanchinas, de lo montón que hay, mirad, 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 aquí hay un montón, también de cangrejos, y los peces, mirad, aquí hay un montón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.